Esto ya comenzó, esto ya se prendió, unísono y al coro va todo pulmón. Esto ya comenzó, esto ya se prendió, unísono y al coro todo va todo pulmón. Una maravilla, una maravilla. Aquí siempre ha sido y me encanta, me encanta. Y ahora en adelante no me la pienso en cartel. Muy bueno, y le parece. Ateria de un pueblo que inspira. No, muy bueno, me gusta la salsa, todo lo que hacemos, me gusta. Muy bien lo que están haciendo porque esto hay que disfrutarlo, eso es un momento en que las personas se unen, se entregan todo y esos espacios de recreación, de actividades se necesitan para que la gente esparza su amor y bueno, se disfruten. Genial, me parece que es una integración súper pagana. Estamos acá disfrutando y la verdad es muy acogedor. La estamos pasando bueno. La estamos pasando bueno, papá. La estamos pasando muy bueno, parche. No hay la fiesta, todos nos entendemos, así sanamos heridas al chocar de corazón.